¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenido a un nuevo día de Mundial, última jornada de octavos de final, tenemos dos partidos muy interesantes, tal vez el más llamativo sea el segundo del día es Inglaterra-Colombia, pero para abrir boca empezaremos con un Suiza-Suecia. Antes de nada chicos, recordaros que tenéis el blog de ayer por la noche analizando los encuentros del día de ayer, tanto en mi canal como en mi Instagram TV, recordaros también que tenéis abajo todas mis redes sociales, el canal de Twitch que probablemente pruebe a hacer algún directo, ayer ya probé a hacer uno de Fortnite por la noche del chill y bueno, la cosa no fue nada mal. Y también pues como siempre os digo, si queréis apoyar aquí el canal, suscribiéndoos, activando la campanita, dejándome un like y opinando sobre cualquier tipo de partido de este Mundial, pues estáis más que invitados. Dicho esto, también bueno, tengo la maldición de las camisetas, parece ser que todas las fotos que subo al Instagram con la camiseta de alguna selección, pues se la cruje, así que no subiré más de momento, supongo hasta los cuartos. Nada de broma, coincidencia, lo que pasa es que claro, si vas con Japón contra Bélgica, pues lo lógico es que pierda Japón, pero bueno, en cualquier caso, hielo que hay. Dicho esto, vamos ya con los partidos, vamos ya con las mejores jugadas del Suiza-Suecia y empezaríamos pues con el saque de centro, la movería a Suecia, la Suecia de Ibrahimovic sin Ibrahimovic, pero en cualquier caso de Ibrahimovic y la primera ocasión sería para Suiza. Este balón por dentro, Prat-Zemali, Zemali que busca el hueco, se perfila muy bien, clava cuerpo, le deja la pelota a Ibrahimovic, le da el pase perfecto de vuelta, pero la echa por encima de Laporte-Dia. Una ocasión muy clara que desaprovechó el jugador. Y atentos aquí porque quería poner también esta levantada en HD4K, fijaos qué hachazo, una buena levantada que deja al jugador ahí tendido, había que poner un poquitín de intensidad al encuentro. Y vamos con la ocasión ahora para Suecia que la lleva Toibonen, Toibonen balón a la espalda perfecto para Klaeson y Klaeson no falla ante Sommer que poco puede hacer con ese pase brutal a la espalda de la defensa para que prácticamente solamente tenga que empujar la pelota. Una ocasión brutal, una ocasión genial, una jugada muy bonita que abre la lata a favor de Suecia en el minuto 30 de la primera parte. Vamos ya de nuevo con otra ocasión, Forsberg, balón a la espalda para Berg, Berg que mete de nuevo el pasecito, llega otra vez a rematar. Pero en esta ocasión había fuera de juego previo, con lo cual la jugada queda invalidada. Una jugada que ya visteis de tiralíneas, les había salido genial. Ahora llegaríamos al descanso, minutos de reposo, minutos de recuperación con esa ventaja momentánea en el marcador por parte de Suecia. Ya veis que realmente Suiza tuvo la primera esa con Zemali, pero no consiguió llegar mucho más a la portería. Así que nada, vamos con la segunda parte, balón ahora para Zemali de nuevo que juega con Zuber. Pone el centro, el rebote, le queda Zakaria que remata para Olsen y Shakiri completamente solo la echa fuera. Corner a favor de Suecia, tira el centro, remata Berg y el balón sale por muy poquito al lateral de la red. De nuevo el ataque Suiza a Kanji con la pelota, Kanji mete el pase de la muerte, Zakaria no llega porque está muy atento Olsen. Vamos con una última jugada, minuto 90 más 3, había añadido el árbitro 3, van 4'50. Pone el córner Shakiri, sube Sommer a rematar, remata Sommer, pega en un defensa y sale desviada Sommer, el portero de Suiza que se animó a subir al remate. Pero ya veis que justo ahí remata en el defensa, aunque el remate iba fuera, o sea iba fuera. Pero tendrá un nuevo córner que votará Rodríguez en lateral, creo actualmente militando en el Milan. Pondrá el córner, ahí veis 8 tiros de Suiza, la injusticia puede ser, remata fuera Forsberg, le cae la pelota a Alex Steiner que se la da Xhaka, vuelve a jugar de cara. Y el árbitro pita el final del partido. Suiza caería en octavos, Suecia y sus vikingos como podéis ver ahí pasarían a los cuartos de final. No sé cómo veis este partido, yo realmente creo que es de los menos atractivos de octavos de final, pero están ahí y por ejemplo España no, ¿vale? O sea, hielo que hay. Ahora mismo los que están ahí será porque lo merecen y punto. Dicho esto, vamos ya con el siguiente encuentro, con el siguiente partido, con el partido de las 8 de la tarde, hora española. Madre mía, este Colombia e Inglaterra, qué pintaza de encuentro, qué ganas tengo de ver este partido, papá. Vamos a llegar, empezaríamos pues evidentemente con las alineaciones. No sé vosotros quién consideráis que va de favorito, yo creo que tiene un puntito por encima de favoritismo Inglaterra por ser Inglaterra, pero esta Colombia con James, con Cuadrado, con Falcao, con Jerry Mina que está desatado, bueno, tiene muy buena pinta. Ya sabéis que yo de Inglaterra, lo que siempre digo, balones que le caigan a Harry Kane dentro del área, pues te pueden matar, pero el resto del equipo tampoco me ofrece unas, no sé, unas cualidades o unas capacidades o algo que me dé un miedo terrible. Dicho esto, tiene el partido Dele, tiene el partido Sterling o Lingard y bueno, te destrozan. Pero, a priori, yo al que taparía sería a este, al que yo abrazo a Harry Hurricane, ¿vale? O sea, brutal, uno de los mejores delanteros del mundo. Y nada, vamos ya con las mejores jugadas. Empezaría sacando de centro Inglaterra, ¿eh? Muy atentos porque el partido empezaría marcando ya un tempo bastante alto. Ahora movería Henderson para Sterling. Sterling con calma, narcotizándola, se la deja Trippier, Trippier con la pelota. Trippier que empieza a correr la banda, encarando, se va de uno. Bell pasa la espalda, no, aguanta, aguanta la pelota Trippier, sigue, sale de otro. O sea, ya veis el Trippier haciendo aquí la de Maradona, regateando a todo el mundo por dentro para Lingard. Lingard con la bola, se la deja Sterling que hace un giro brutal el golpeo. Y Ospina que tiene que lucirse y enviar a corner esta primera ocasión. Ya tuvo que forzar el primer corner. Fijaos que el golpeo, bueno, probablemente iba fuera. De hecho, iba fuera, pero Ospina prefirió asegurar y meter puños fuerte abajo y enviarla a corner. Cosa que, por ejemplo, De Gea no haría, ¿vale? Un tirito ahí del chill. Bueno, Trippier, corner, bota el corner y, bueno, muy bien, Ospina puños fuera enviándola muy lejos y evitando que nadie remate. Aunque le vuelva a caer a Henderson. Henderson que se toma con calma, le queda la pelota a Lingard, que busca el hueco, se perfila, encuentra. Y el golpeo con pierna derecha sale lamiendo la cepa de la madera. Ojito con Inglaterra que sale muy fuerte. Ahora va Colombia, Jerry Mina. Atentos a lo que hace Jerry Mina, muy bien, Jerry Mina despejando al aire. Después golpea, golpea a Harry Kane, tiene que llegar la defensa a ayudar. Bueno, brutal, corner, en ese corner se lesionó Harry Kane, como podéis ver arriba. Remata Stones, paradón de Ospina o de Sánchez, no sé realmente de quién fue. De nuevo corner, va a botar Ashley Young, el lateral izquierdo. Con pierna derecha, tira al centro. El remate de Dele de nuevo, Ospina que tiene que volver a desviar todo esto en 28 minutos. La cosa está loquísima. Y ahora salía un poco Colombia de la cueva con Falcao. Falcao para Quintero. Quintero que la pisa muy bien, sale del hueco. Busca el golpeo y la pelota que sale cerquísima del arco de Pickford. Un golpeo brutal, un golpeo fuertísimo. Minuto 43, la pierde Sánchez. La recupera Young, Young que la pisa, la deja de cara para Maguire. Maguire busca por la espalda a Dele Alli. Dele Alli con Harry Kane que pone el balón por dentro para Sterling. Control orientado, brutal, dejando seco a Jerry Mina, si no me equivoco, o a Sánchez. No sé si era Sánchez, me suena que era Sánchez por el 23. Total, que con el control se hizo el hueco, la reventó y al filo del descanso puso el 1 a 0. Mazazo para Colombia, mazazo para los cafeteros, para la sección de James y Falcao. Y veremos si en la segunda parte le pueden dar la vuelta a la tortilla. Aunque bueno, ya veis que sale de nuevo atacando fuerte Inglaterra con ese golpeo de Harry Kane que sale fuera por poquito. Y aquí Cuadrado que le deja la pelota a Radamel Falcao. Falcao que la pise, se la pone a Quintero. Quintero que busca el hueco, la golpea, da en la madera en el 60. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Nada, realmente fueron todas las ocasiones de la segunda parte. Inglaterra ganaría por la mínima a Colombia. Fallos y más fallos en la defensa que propiciaron demasiados huecos. No sé cómo lo veis, no sé qué opináis. No sé vosotros si consideráis que este resultado puede ser o no viable en cualquier caso. Os leo abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Vuelvo a recordaros que tenéis en la cajita de la descripción todas mis redes sociales. Twitch, Foodbee, Instagram, Twitter. Lo tenéis todo ahí, así que echad un ojo. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. Una vez cracks. Chao.